Hey, Gia, Robi Music Bumeran, así vuelve el chingón, el que llega con su estilo imponiendo su flow Bumeran, el talento nunca muere, ni más porque no existe nada que lo detiene Bumeran, así vuelve el chingón, el que llega con su estilo imponiendo su flow Bumeran, el talento nunca muere, ni más porque no existe nada que lo detiene Llegó la hora, preparo la mezcladora y dejo registrar a mi voz en la grabadora Innovadora es mi forma de fabricar, donde sea y cuando sea yo me plasmo en el track Hay que instar, es lo que tengo que decir, no se puede medir, mi flow es para sentir No puedo mentir, el micro es mi confidente y haberlo conocido no fue ningún incidente La pluma y el papel son mis elementos para sacar a flote todo este talento Una mezcla de estilos que marca la diferencia, rapeo de una forma que no deja evidencia Estoy un poco loco pero no fijo demencia, dentro de la cabina se desata mi presencia Y el micro es testigo de lo que ahí ocurre, una serie de rimas que a ti siempre sacude Bumeran, así vuelve el chingón, el que llega con su estilo imponiendo su flow Bumeran, el talento nunca muere, ni más porque no existe nada que lo detiene Bumeran, así vuelve el chingón, el que llega con su estilo imponiendo su flow Bumeran, el talento nunca muere, ni más porque no existe nada que lo detiene Estoy limitado, siempre ando equipado, con el potente flow que te deja impactado No tengo problemas a la hora de rapear, el estilo que yo porto si te puede contagiar Se necesita algo más que un solo bat, para que este vato tú lo puedas tumbar No pretendo imponerme como una autoridad, solo quiero demostrar que hago ra de verdad No conozco el fracaso pero si la derrota, tengo cicatrices pero no el alma rota Soy alito al raya, todos sus complementos, no lo puedo evitar, esto nace desde adentro Y me concentro en lo que realmente importa, vivir la vida a mi modo porque es muy corta Haciendo lo que siempre me ha distinguido, mucha letra y sonido para tus oídos Bumeran, así vuelve el chingón, el que llega con su estilo imponiendo su flow Bumeran, el talento nunca muere, ni más porque no existe nada que lo detiene Bumeran, así vuelve el chingón, el que llega con su estilo imponiendo su flow Bumeran, el talento nunca muere, ni más porque no existe nada que lo detiene Bumeran, así vuelve el chingón, el que llega con su estilo imponiendo su flow Bumeran, el talento nunca muere, ni más porque no existe nada que lo detiene Bumeran, así vuelve el chingón, el que llega con su estilo imponiendo su flow Un merández, el talento nunca muere, ni más porque no existe nada que lo detiene Gia, Gia, Robin Music, fabricando rap, desde el oeste loco Ja, ja, Gia Gia, Gia Gia